Hola, hola por aquí, bienvenidos a otro vlog Me empecé mal, porque esto no es un vlog, porque estoy sentada aquí en la casa Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video Aquí como se pueden dar cuenta vamos a estar un poquito diferentes Porque el día de hoy no se trata ni de una aventura, ni de una excursión, ni de un cumpleaños Estoy como ven yo solita, sentaditas aquí en mi casita Les presento este nuevo espacio que creo que luego de haber recorrido toda la casa buscando un rincón Creo que este va a ser el lugarcito que bueno, por ahora después realmente cuando vaya a grabar yo solita Lo voy a hacer desde aquí Vamos a ver como empezamos esto, porque es mi primer video hablando yo sola Aquí esto va a ser un poco más privado entre ustedes y yo Pero bueno, les cuento, dejame ponerme como Empezamos medio mal, porque mi idea era grabar con la GoPro Y bueno, aquí aprovecho para enseñarles porque hay muchas personas que me han estado preguntando ¿Cuál es la GoPro que utilizo? Y bueno, es esta de acá Y bueno, mi idea en un inicio fue grabar con la GoPro y bueno, cuando comencé como que a probar los espacios de la casa, las luces Desgraciadamente me di cuenta que se veía la imagen bastante opaca Y yo tengo aquí una ventana, me entra muchísima claridad que realmente me favorece Y siento que no la hacía pulsa Entonces hicimos un cambio, bueno hice un cambio porque estoy yo sola aquí Digo yo, hicimos un cambio como si yo estuviese aquí con mucha gente Aproveché ahora para grabar porque estoy yo solita con mis perrigas que están ahí durmiendo en su cámara Y tengo un poquito más de espacio y tranquilidad para grabar Y ahora sí, vamos a lo que vamos Les voy a dar un poquito de preliminar para que entiendan más o menos cómo va a ser la dinámica Les voy a comenzar diciendo que hasta la fecha actual Hoy es 28 de abril del 2024 Hasta la fecha actual tengo 25 años de edad Porque les voy a ir mostrando fotos de mi adolescencia Desde esos primeros momentos que yo tuve Mis primeros pensamientos sobre cirugías estéticas Hasta la actualidad Les digo la edad porque también hay muchas personas que piensan que quizás tengo más Otras piensan que tengo menos Y bueno, 25 años Último y primera vez que lo digo Vamos a comenzar Mis primeros pensamientos antes de ir con los pensamientos Quiero aclarar que este video es dando mi opinión Mi experiencia Y que no estoy me incitando a nadie a hacerse cirugías ni retoques estéticos Estoy hablando mi experiencia ¿Por qué? Porque como han habido tantas personas que se han dedicado públicamente a redes sociales A vivir una opinión diferente A mí siempre digo que es más fácil opinar desde afuera sin saber la calidad Igual digo que todos los puntos de vista son válidos Siempre que vengan desde el respeto Yo las opiniones con respeto las acepto Cada cual, como digo yo, es un mundo Y cada cual es libre de su mundo Pensar y expresarse Yo lo acepto Siempre lo vienen con respeto Todas las personas que estiven denigrando, ofendiendo, queriendo bajar tu autoestima, tu nivel, tu confianza Yo esos comentarios sinceramente Lo desecho, lo meto con una bocadita, lo enrolla y lo vuelvo a votar O sea, lo voto doble Así que nada Vamos a empezar desde mis principios, mis comienzos Les voy a ir mostrando imágenes y bueno, vamos a ver cómo va esto Mi primer, mi primer pensamiento referente a cirugía estética fue en Cuba Obviamente yo nací en Cuba Me recuerdo cuando tenía 15 años Ustedes dirán, ¿15 años? Pues sí Yo ya con 15 años veía la cirugía estética como algo que me llamaba la atención No tenía el conocimiento de lo que era De hecho en Cuba en ese tiempo era poco común ver mujeres operadas No era una cosa que hoy en día veo que las chicas andan con sus senos hechos Con sus retoquitos, como lo digo yo Y es una cosa más normal Incluso es una cosa más asequible Porque a tantas personas ya estérselo haciendo Es como un poco más fácil de editar, pienso yo En aquel entonces en Cuba no existía esa furia No había ese outlet de internet Nada, yo tenía solo 15 años Con 15 años se está en noveno grado Exactamente Cuando yo cumplí 15 años Yo le dije a mi mamá que yo quería hacerme los senos No tengo foto de los 15 Pero bueno, les quiero dar un poquito la intro Para que vayan conociendo un poquito más Cuando yo cumplí 15 años yo le dije a mi mamá Mami, yo quiero por mi regalo de 15 hacerme los senos Tú vas a decir, Julia, con 15 años Pues sí, yo con 15 años fue mi primer pensamiento Obviamente mi mamá como madre al fin Y también idealizada por la mentalidad de Cuba Digo esto porque quizás en otros países con 15 años es algo normal En Cuba no Ya tuvimos la primera señal de que mis hijas se despertaron Mis amores, estoy grabando Ustedes se pueden portar bien Mi mamá, madre al fin Me dijo, estás loca, 15 años Mal Yo siempre he sido una persona de constitución delgada No era una muchacha que tenía senos grandes Voluminosos, voluptuosos No tenía el guito pero obviamente eran pequeños Siguiendo eso Pasa el tiempo, cumplo 15 años, 16, 17 años Y vuelvo ahí a conectar con el chip de que yo quería senos En 17 años, 12 grados, el preuniversitario ya a punto de entrar para la universidad Yo quería senos Era una cosa que yo anhelaba y quería tener De hecho, yo ni siquiera había tenido mi primera relación íntima con un hombre Entonces no era ni siquiera nada de complejo Ni que un hombre me dijo Oye, te hace falta o necesitas más Era una cosa que yo me sentía bien con mi cuerpo Siempre he sido una muchacha que me ha gustado mi cuerpo Me he sentido bien Pero yo digo que uno es libre Y si tiene la posibilidad de hacerse Algo que te haga sentir mucho más cómoda Que tú te sientas esplendorosa Yo digo que tu cuerpo es tu templo Y tú tienes que estar bien contigo mismo Si tú no estás bien contigo No vas a estar bien con nadie Cumplo 17 años Pasan unos meses Termino satisfactoriamente mi preuniversitario Cojo carrera universitaria Igual puedo caer en el tema Mami, quiero los implantes Pero cuando ya yo se lo dije a mi mamá Yo soy una persona quisquillosa Y de las que cuando quiere algo Voy a por eso Cuando ya yo se lo dije a mi mamá Ya yo tenía averiguado Cuánto costaban los implantes en Cuba En ese entonces Tenía averiguado el doctor que lo hacía El hospital que lo hacía Toda la información la tenía ¿Qué sucede? Que mi papá vive aquí en los Estados Unidos Hace muchísimos años Y yo le dije a ella Si tú no me ayudas Yo se lo voy a decir a mi papá Fue como impuesto también Y eso fue la estrategia que encontré yo Para cumplir mi sueño De tener senos Y entonces bueno Yo le dije Si tú no me ayudas Yo voy a amar a mi papá Y como que de cierta manera Iba a hacer las cosas escondidas O me iba a buscar una persona O una amiga Que se encargara de cuidarme Durante todo este proceso Y me ayudara Obviamente también necesitaba El consentimiento de ella Porque era a menor de edad Independientemente de tener Como decimos nosotros Los famosos contactos Entonces bueno Ella está viendo la hija que tiene Que es buena Buena pieza Ella dijo Ok, perfecto Dime cómo es Vamos a averiguar Vamos a hacer gestiones Vamos a informarnos del tema Y vamos a hacerte los ceros Disculpen el cambio de luz Que ya va a noche haciendo Y tenemos que continuar Y eso está empezando Luego de eso Nada Averiguamos todo Hicimos toda la información El papá me mandó dinero Hicimos unos cálculos iniciales Cuando llegamos a la hora La verdad Los presupuestos andaban excedidos Imagínense En Cuba en ese momento Era súper raro Operarse Por ende Era un poquito más caro De hecho Cuando aquello no había Ni siquiera La furia del dólar Pensé que no había Ni siquiera Ni la furia del dólar Ni el valor que tiene el dólar Y se pagó el dólar Mi papá incluso Me mandó dinero también Y bueno Me operé Al final terminé Operándome con otro doctor Que fue el que mi mamá Entendió que era el indicado En otro hospital Pero bueno Nada Ya Me operé con mis 17 años Casi a punto de cumplir 18 Yo quería entrar a la universidad Con mis ceros Y bueno El proceso Realmente fue súper bien Le voy a dejar una foto Por favor Digan no al bullying No se rían Ah Espero que en el 2016 Ahora mismo no tengo Manera de decirles bien Porque bueno Tengo el teléfono grabado El otro teléfono Donde están las imágenes Lavando Pero bueno Ahí En donde ustedes ven Ya yo estaba operada Con mis cenitos Se pueden dar cuenta Que tenía el sujetador La recuperación Espectacular Me pasé literal Un mes Que no hacía Ni subía Los brazos No hacía nada Los primeros 15 días Es cuando dejan de hacer reposo Pero bueno Yo me tomé un mes Porque Niña malcriada Niña de mamá Y papá Ellos me dijeron Que tenía que estar un mes Y yo estaba tan contenta Que me recuerdo Que yo cumplí 18 años Y yo No salí Yo no nada Porque yo todavía estaba de reposo Pero a mí no me importaba No me interesaba salir a ningún lado Porque ya había tenido mis tenos hechos Sigue pasando el tiempo Entro a la universidad Todo se ve bien Vamos al tema de los labios Yo decidí hacerme los labios Igual en esta misma temporada En un tiempo de universidad Acaba de ir a empezar Como en diciembre Del 2016 Creo que fue Principalmente Y yo decidí hacerme los labios Porque yo siempre digo La carita así Literal Van a verlo en las fotos Obviamente A medida que pasan los años Señores Los años no pasan por gusto El rostro se va Endureciendo Y envejeciendo también Yo tengo labios finíticos Quiero explicarles Que Una de las cosas Que yo decido Inyectarme labios Fue porque En el tiempo de la primaria Yo Utilicé Estos aparatos O sea Tuve ortodoncia Para corregir los dientes Tenía unos dientecitos Como Un poquito más echaditos Para adelante Y yo usé ortodoncia En aquel momento Cuando te molían los aparatos Los dientes Siempre tendían A quedarte Un poco Como más para atrás Entonces Yo me reía Y yo tenía Todos mis dientes Literal Mis dientes son Así mismo Lo que bueno Ahora tengo el diseño Hecho Y por eso lo veo Mucho más blanquito Pero literal Mis dientes son Así mismo Tenía mis dientes Pero en aquel entonces Los tenía como Más inclinados O sea Como más así Yo me reía Y tenía una mueca Una forma de reírme Que yo me reía Y hacía así Como que Algo Algo así Es que no me sale Ni siquiera Así así Como que Metí el labio Superior Así así Y me lo metía Para adentro Y como tenía los dientes Así como De michito Decidí hacerme Los labios Ok Me hice los labios Como en diciembre En ese momento En Cuba Lo único Que existía Era el biopolímero El biopolímero Era Lo trending Era la tendencia Usar biopolímero Era el único producto Que existía En ese momento Para hacer Un aumento Un aumento De labios Cuevo yo Con mi mamá Mami Los labios Y yo le dije Pero los labios Si mami No se que Mi papá Me había mandado Dinero Me había mandado Dinero para Cuba Yo tenía dinero Y cuando se tenían 18 años Yo quería Hacerme mis labios Era O me acompañabas O me voy Hacerme mis labios Bueno Y yo le dije Dale vamos Fuimos Me hizo los labios En aquel momento Ya les digo El producto que utilicé Fue biopolímero Sin saber Las consecuencias Que traería Futuramente Las consecuencias Que me ha traído Al día de hoy Puso mis labios Ahí tengo una foto Que se las voy a enseñar Acabadita De ponerme los labios En ese momento Salen dos amiguitas Mías de la escuela Pues si ven Está aquí Besito para ellas A Gaby Y a A Leslie Las dos muchachas Que salgan Mías de esta foto Eran las partners Mías de la universidad Pero bueno Una de ellas Si venía conmigo Desde la secundaria Cabo antes de ella Conmigo Ahí en esa foto Como ven Ya se me ven Los labios Un poquito más Más voluptuosos Más rellenitos Pero obviamente No como los tengo ahora Ok Pasa El tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y yo siento Y veo Que los labios Como que se me empiezan A desfigurar un poco De hecho No creo que se vea Ahora tanto Porque bueno Me he hecho algunos Tralamientos Y cosas que hablaré Más adelante Siento que los labios Se me empiezan A desfigurar un poco Y como que de un lado Se me empieza a poner Más finito Y el otro lado Se me quedó como Más grueso Siento que Cuando empezaron A salir unas bolas Y yo dije Ay Dios mío Pero bueno Yo sabía Que me había puesto Biopolímero Lo que yo no sabía Lo que era Biopolímero Entonces empiezan Entonces empiezan Como que averiguar Recuerden que esto Es mi opinión Y mi experiencia Pasó el tiempo Y dije Bueno no me queda Más remedio Empecé a ver Que los labios Como les dije Se me deformaron Y luego de un Buen tiempo Me atrevería a decir Dos años Aproximadamente Encuentro Me recomiendan Un salón En Cuba Que de igual manera Se dedicaba A hacer Ya labios Pero con ácido hialurónico Basado en lo que me pasó Dije Déjame averiguar Que es el ácido hialurónico Hice mis averiguaciones De lo que es el ácido hialurónico Con la sustancia Que se incorporaba El cuerpo Con el paso de los años Que supuestamente No trae ningún Ninguna afectación Nadie dijo Perfecto Este es el lugar Aquí voy a ir De hecho Tengo amiguitas mías Que se lo habían hecho ahí Y le habían quedado veis Bueno Le quedaron veis Yo fui A donde Ese lugar Igual No voy a mencionar El nombre Ni nada Que no solo Que están despedados Cuando llego a ese lugar La señora Se veía todo Bastante nítido Una camillita Todo bien acotejado Y dije Bueno No Que si Es ácido hialurónico No sé qué Y yo dije Uy No voy a tener ningún problema Me inyecto Por segunda vez Los labios Supuestamente La idea era Corregir O rellenar Esas imperfecciones Que ya yo traía Producto Al polímero Me rellené Mis labios Les voy a dejar Unas fotos Acabado De hacer Literal Me recuerdo Que eso Dije Estaba en la casa Como que poniendo Mis fomentos Y era en temporada De Halloween Porque El otro día Creo que me maquillé Para Halloween Y tenía los labios Super hinchados Ahí ya van a darse cuenta Del cambio Que hubo De tamaño En los labios Para mí Ella me explicó La señora Cuando yo llego Ella me explica Que había que ponerlos Un poquito más grandes Para poder cubrir Esas imperfecciones Que tenía La bolita El labio más ancho Etcétera Y yo Le digo Bueno Si está bien Dale Abanza Pasaron los meses Y todo se veía espectacular Bonito Hermoso Y al cabo del tiempo Nuevamente Siento que se me empiezan A bajar los labios Y yo dije Bueno Puede ser normal Porque Déjame tomar un poquito de agua Porque esta charla Les dije Que se servía Y sobre todo Es el tema De los labios Que es lo más Lo más fuerte Ahí Del tema Tres doritos Pues Como les iba diciendo Sentí que empecé A tener Síntomas Similares A los que ya Había experimentado Luego de esto Dije Bueno A lo mejor Los labios Se me están bajando Porque como Ese producto El cuerpo Lo absorbe Se está bajando Es una cosa normal No señores Nada era normal Todo era Un caos En ascensa Resultó ser Que lo que me habían puesto Nuevamente Era Biopolímero Era biopolímero Nuevamente Me entero Porque Como se dice Un buen cubano El salón Explotó Para quien no sabe Que es que explotó Es que Se supo Todas las negligencias Que se estaban haciendo Ahí Todo el mundo Se enteró Y la mayoría De las personas Que pasaron por ese salón Se dieron por enterada Como muy mayor Que lo que me habían puesto Era O nos habían puesto Era Biopolímero Ya imagínense Segunda vez Con biopolímero Segunda vez Inyectando un plástico Arriba de otro plástico Y yo dije Bueno Y ahora sí Voy a lidiar con esto Como pueda No voy a hacer No voy a hacer más nada Obviamente Tení un poco De frustración Porque si yo te estoy pagando A ti caro Por un producto Bueno Tú no puedes hacer Esto Y ahí es donde Quiero darle El primer consejo Consejo Que lo pongo En práctica Que el día de hoy Anteriormente Obviamente No lo puse Todas las mujeres Todos los hombres Todas aquellas personas Que estén Interesadas En hacerse O deseen Realizarse Algún Entre todo Que estético Ya sea Quirúrgico O no Quirúrgico Señores Documentense Pidan información Pregunten Todo lo que tengan Que preguntar Porque lo que está En riesgo Es su salud Y su dinero También Entonces Documentense Siempre Antes De realizarse Cualquier Cosa Es el consejo Que les doy yo Ok Ya me enteré Que me habían hecho esto Y yo dije No ya me voy por vencida Ya no quiero saber Más nada Ni del labio Ni nada Voy a lidiar Con mis labios Como Ya está Hasta que tenga Que lidiar con eso Rodando Rodando Como dicen Las piedras Se encuentran Di con Ernesto Le tengo muchísimo cariño Amigo mío Aparte de todo De lo personal Y nada El fue el que me contactó A mí Me escribió por Instagram No se me olvida Y él me dijo Mira vamos a hacer Un tratamiento Vamos a aplicarte Triansinolona Para poquito a poco Ir Rebajando O Vemos como vamos Derritiendo Interiormente Ese producto Así fue En aquel entonces Ernesto Se encargó De irme encaminando De cierta manera Los labios Y Él me ayudó A lidiar Con este problema Ok Las personas Las personas que no saben El biopolímero La única manera Que hay de extraerlo Es realizando Una operación Operación Donde te abren Abren Perdón El labio Interiormente Y te extraen Y te extraen El producto Esto Es un arma De doble filo Literal Porque Según las Avalidaciones Que yo he hecho Tengo De hecho El doctor Donde yo me atiendo Actualmente El estado Donde yo me atiendo Actualmente El doctor Me explicó Y me dijo Mira Tú te puedes retirar El producto ¿Qué pasa? Que cuando se te va A extraer Ese producto En una operación Nunca te van a retirar El producto 100% No existe Te van a retirar Un 20% Del producto Porque Ya tus labios Tienen Esa deformación Ya tus labios Tienen Ese sufrimiento De tantos años Con ese Mal producto Y obviamente Retirar el producto Completamente Te va a dejar Los labios Incluso peor De lo que ya los tiene Yo no voy a someterme A una operación El biopolímero También tiene El que puede emigrar El biopolímero Puede regrarse Y a mi Gracias a Dios No se me ha regado Entonces Mientras yo pueda Subsistir Con ese problema Realmente No pienso Exometerme A una operación Para retirar Ese producto Me sigo tratando Con mi doctor Él se encarga De hacerme Los labios Referentes A los labios Las cosas faciales Que bueno Voy a continuar Hablando De todos Estos temas Luego Ya en Cuba Yo siempre he sido Nariz Nariz Soncita Como digo yo Y Me hice El perfilamiento De nariz Literal A lo mejor Ustedes me pueden decir Ay pero la sigue Teniendo grande Ok No es que tú te hagas Una rinoplastia Porque tú no viste En un salón Hacerte una rinoplastia Tú te haces Una rinoplastia Con botox O ácido O filler Para Perfeccionar un poquitico más Sobre todo Esta cosita de aquí No sé si lo pueden ver Perfeccionar un poquitico más En la nariz Y dar ese Aspecto De que está como Más parejita En Cuba Me hice eso Eso El botox Al igual Me hice el botox Para prevenir Ok Las personas me atacan mucho Por el tema del botox Porque recientemente Incluso yo subí Un video Mostrando Mis retocos Hasta donde yo tengo entendido El botox Es preventivo Porque Nos ayuda a prevenir Las arrugas Las líneas de presión Las patas de gallina O sea Nos va a ayudar Que cuando tengamos Una cierta edad Más avanzada Las líneas de presión No sean tan fuertes Yo comencé a utilizar Botox De forma preventiva Para evitar Esas arrugas Es cierto que Contra la edad Nadie puede Pero si podemos Amenizar Y no llegar tan rápido Por lo menos Desde mi punto de vista A ese punto Lo voy a hacer Empecé a utilizar Botox De forma preventiva Y me rellené Estas sonitas de acá Igual para las líneas De presión Yo siempre estoy riendo Y bueno Es una manera No sé si puedo Presionar aquí De prevenir Estas arrugas De aquí Que son súper complicadas Esas fueron las cosas Así que me hice En cubo Y bueno Llego aquí A los Estados Unidos Les voy a dar una foto De cuando llegué Aquí a los Estados Unidos Sin pestañas Sin nada Ay me acuerdo Cuando llegué Un día En Jacksonville Ok Llego a los Estados Unidos Me vuelvo a reencontrar Con el muchacho Que me hacía los labios Y bueno Decidimos Volverme a hacer El tratamiento Para mantener Los labios Porque ya me estaban Saliendo Los problemillas Por los que venía Me hice los labios Y me mantuvo Un tiempo con él Lidiando Con esa situación De los labios Él mismo Me continuó Haciendo los botox Y demás Luego de eso Vuelvo a ir A donde el neto Ya yo voy Para casi dos años Aquí en Cuba Obvio Dos años Aquí en Cuba Ya yo voy Para casi dos años Aquí en los Estados Unidos Me hice la toca Con un amigo mío De Cuba Aproximadamente Dos veces En una de las últimas veces Que fui Decidí Hacerme Como Perfilarme La cara Un poquitico Más Yo siempre he sido Una persona Que he tenido Este corte de cara O sea Yo siempre he sido De carita cuadrada Y calletona De hecho Yo estaba en Cuba Y las personas Me preguntaban Si yo me había Hecho o los pómulos O algo No No me había hecho Nada Me lo hice aquí Y lo que hice Fue perfilarme Esto por aquí Para que se vea Como más Esto aquí Y me puse Un pelín Pero fue Una cosa Minúscula En esta zona De aquí Aquí O sea Eso fue lo que me hizo Como tal En lo que Respecta A las fracciones De la cara Y pasa el tiempo Y bueno Decido someterme A mi primera Cirugía Estética Corporal Yo siempre Como ya les digo He sido delgada Sufrí mucho En el sentido De que recibí Muchos ataques Cuando decidí Operarme Porque Las personas Me decían Pero si tú eres delgada Tú tienes buen físico Yo prácticamente Tenía un abdomen Marcado Siempre he tenido Mis piernas Mis pompis O sea Mi cuerpo De cierta manera Naturalmente Y genéticamente Porque esto es Genética de mi familia Que todas las mujeres La mayoría Por lo menos Mi mamá Mi mamá En su juventud Tuve un cuerpo Precioso Un cuerpazo Ella caminaba Y ella iba Acabando con el barrio Y bueno Genéticamente Tenía un cuerpo Agradecido Lo reconozco Pero yo quería Deseaba llegar A esas curvas A quizás A esa marcación Más prominente Más marcada Valga la redundancia Y yo Entendía Que yo necesitaba O que quería No era una necesidad Era un deseo Yo deseaba Tener ese cuerpo Vienen los comentarios Todas las mujeres En Miami Se aparecen Hablo de Miami Porque bueno Es donde yo vivo Todas las mujeres En Miami Se aparecen Todas son wallets Todas son silicona Todas son plásticos Desgraciadamente O afortunadamente Eso va Creo que con la juventud Creo que va Con las tendencias Creo que va Con el progreso La visibilidad Y la exposición De las cosas Que vemos En redes sociales Decidí operarme Que en clínicas Hablé de muchísimas clínicas No fue tampoco Que yo fui Me operé En la primera clínica No Me tomó mi tiempo De averiguar En varias clínicas Y bueno Cuando doy con este El doctor me encantó Ver resultados Del doctor Y él supo Entenderme Porque yo quería Hacerme un cambio Necesitaba cambiar Mis implantes Que ya traía Desde Cuba Implantes Que ya hacían Aproximadamente Ocho años Que tenía Ya esos implantes Supuestamente Es recomendable Que al cabo De los diez años Hacer un cambio De implante O hacerte un chequeo Y si tus implantes Están en perfectas condiciones Puedes continuar Utilizando Yo sentía Que para mi cuerpo Yo necesitaba Hacer un cambio Pero para tener Un poco más De volumen En los senos Cuando yo me operé Yo tenía 17 años Era delgada Y obviamente En ese entonces Yo me puse 245 cc O sea Una talla bien pequeña Pero que en aquel momento Me lucía Y me quedaba bien ¿Por qué? Porque yo estaba delgada Entonces De acorde a las medidas Mi cuerpo Lo que llevaba En ese entonces Era esa talla Vengo para acá Obviamente Mi cuerpo Ha cambiado muchísimo He engordado He sufrido cambios Uno va creciendo Y yo sentía Que mis senos Ya me quedaban pequeños Que una talla más grande No me iba A lucir más Decido hacer un cambio Un cambio Con aumento de senos Y decido hacerme La lipomarcación Lipo 360 Con marcación abdominal Yo no me hice Viviel No me hice Transfer Porque Como ya les digo Voy a ser realista Primero que todo Lo pensé No les puedo mentir Sinceramente Pensé Hacerme un Viviel Pero no aplicaba No aplicaba Para hacerme un Viviel Porque era tan bajito El porciento de grasa Que yo tenía en mi cuerpo Que cuando esa grasa Fuese procesada No me iba a quedar Sin nada Y obviamente Iba a ser una operación Más innecesaria Eso fue lo primero Que me explicó El doctor Y luego Yo en la casa Pensando Dije Es cierto Un Viviel No es necesario Yo tengo mis dotes De herencia De familia No es tampoco Que sea una cosa Que me quitara el sueño Esta es la palabra No era una cosa Que me quitara el sueño Y que yo dijera Ay no Me hice mi operación Que es como ya Actualmente Quedé Como ustedes Me están viendo Me ven a diario Me ven En las fotos En las redes Y hace ya Un año Que me operé Y estoy Estoy más que feliz Con todos Los resultados Que he tenido En mi cuerpo Luego de esto Lo más reciente Que me hice Nuevamente Fue volverme A retocar El tema El tema del botox Los labios No me los he tocado Más Pero próximamente Si me voy a estar Sometiendo de nuevo A un tratamiento Para continuar Lidiando Perdón Con Las bolitas Que tengo Estas son las operaciones Que tengo Que hace poco Se filtró Se filtró No Ok No fue que se filtró Yo subí un video Grabando Trabajando Con la joyería Con la que yo trabajo Y ese día Quizás no era Ni mi mejor día Recuerda que el día anterior Había trabajado En la noche La luz que había En el lugar Tampoco era favorable Y yo subí un video Cosa que a mí realmente No me interesa De cierta manera Para lo que se utilizó Ese video O de la forma En que se manejó Yo subí un video Que quizás no era Mi mejor foto No era mi mejor ángulo Pero era mi trabajo Y como para mí No era nada relevante Yo lo subí Como subo tantas cosas A diario Que son relevantes En el sentido de que Lo hago por la mejor intención Hubo personas Que Personas Y de hecho Todos los videos que vi Fueron de hombres Que reaccionaron A dicho video Ellos hacen una comparación De una foto mía Del 2016 Y le hicieron Una captura de pantalla A este video Que Muchas personas Me han comentado Personas ayudadas a mí Que creen Que Este video O sea Esta foto La editaron Le metieron un poco De inteligencia artificial Para hacerla lucir Un poco más negativa Más fea Y que bueno Pueden generar De cierta manera Intercambios Flujos En las redes Y contenidos Yo vi los videos Sinceramente No me tomé el tiempo De reaccionar Porque No me interesa Yo digo Que las personas Son libres Y yo estoy dispuesta A que las personas Opinen de mí Ustedes pueden imaginarse Los comentarios Las personas Hablando Criticando Por lo más Fuerte Que yo tengo De cierta manera Que son Mis labios Me atacaron muchísimo Por el tema De la mandíbula Que parecía Un hombre Que aquello Que lo otro Hace poco Quiero Ahora que toco Este tema Quiero aclarar Que hace poco Estuvo haciendo Una corrección Ojo Es una corrección No fue que me Eliminé La marcación Mandibular Estuvo haciendo Una corrección Porque Como les estaba diciendo He bajado Casi aproximadamente 10 libras Yo estaba pesando Como 137 libras Por ahí Y logré ponerme En 127 O sea Quería bajar de peso Fue un entrenamiento Un proceso de alimentación Que yo decidí Bajar de peso Para quemar Esa grasa Y No es un secreto Para nadie Que cuando Toda persona Baja de peso O sea Se notan Esos cambios En su cuerpo Generalmente Vemos a las personas Y le decimos Ay Estás más flaca O Ay Estás más delgada Ay Se te nota en la cara Se te nota en los huesitos Y bueno Obviamente Yo bajé de peso Tenía una pequeña Imperfección Que fíjense Cuando yo se lo dije Al doctor El doctor Me dijo Tú estás viendo Lo que tú me estás diciendo Esto es una cosa mínima Que ni se ve Que es un detalle Que si tú no me lo dices Yo no lo veo Dile Usted no lo ve Pero yo se me lo veía Y era como que Esta sonita de acá Estaba más delgada Se me Notaba un poquito más Era algo mínimo Y bueno Ya Autoseguido Que puse Que me estaba haciendo eso Las personas Igual empezaron A atacarme Si tenían inseguridades Baja autoestima Por hacer correcciones Desgraciadamente Las redes Son bien duras Son muy bruscas Y las personas No se miran A la hora De dar Un criterio Entonces bueno Aclararles Quiero que fue Por una cosa mínima No fue Ni porque me sentí Ofendida Ni porque me sentí Mal Por todos Esos comentarios Que me han hecho Continuamos Con las cosas Que he realizado Y otra cosa fue Aumento De cadera Pues si Algo bien sencillo Realmente Un procedimiento Súper rápido Porque como les comenté Anteriormente Que no pude Realizarme Un BBL Decidí rellenar Las zonas De las caderas Esos huequitos Que se nos hacen A las mujeres Pues bueno Decidí rellenar Las zonas Con el doctor Que me está Atendiendo Actualmente Y Los resultados Están Más que Claros Y notorios Creo que no se me queda Nada Creo que Aquí no se ven Que tengo una Gemita No se rían Es que quería Hablar de todo Sinceramente Sin que se me quedara Nada No existe Ningún video Tan completo Me atrevería a decir Que se hablen De mis Retoques estéticos Mis cirugías Y que manera Que mejor De De informarse De enterarse Que esa fiel servidora Diciéndose Las directas Me está Bueno Y otra cosa Que también me estoy Realizando Fue El diseño De sonrisa Que aunque No sea Quizás Un procedimiento Quirúrgico O las personas No lo vean Tan brusco Siento que sí Que cambia Que Es un Cambio estético Y bueno Obviamente También tenía El círculo Déjenme Chequear aquí Rápido Ah bueno Es que también Me relline las ojeras Estas zonas De aquí abajo Para que si no se me viera Tan bondidita Porque bueno Ustedes saben Que yo trabajo de noche Y la vida Lo estoy en ocasiones Un poquito Más fuerte Cansar más Las noches Se hicieron Para dormir Distintos Entonces bueno Cuando Haciendo Trabajo De noche Las ojeritas Las tenía Un poquito Más Acentuaditas Y bueno Decidí Rellenarme Las ojeras Creo que No se me queda Nada Creo que He hablado De manera general De todos Los procedimientos Creo que Les he explicado Esas dudas Tan grandes Que tienen Referente A mis labios Persona Que me está Mirando Seguidor Nuevo Seguidor Siempre Quiero recordarle Que no es Que yo estoy Incitándolos A hacerse Nada estético Simplemente Les estoy Compartiendo Mi experiencia Que en parte He tenido Una experiencia Amarga Una experiencia Fea Por el tema De mis labios Y como Ha sido un tema Que me ha perseguido Bastante Creo que La mejor manera De aclararlo Y que las personas Entiendan un poquito Quizás El porqué El volumen De mis labios A lo que se debe Un mal procedimiento Cosas De la juventud De realizarse cosas Sin averiguar Sin saber Ya les expliqué Lo que es el biopolímero A mi manera Y a mi punto de vista Recuerden que yo Soy doctora No sé Que se dice En el tema Pero La información Que he buscado Realmente No pretendo Someterme A una operación Por opiniones Malintencionadas Opiniones Incluso En ocasiones Hasta fuera De lugar Y yo Creo que Más adelante Creo que Te voy a hablar Voy a hacer Creo que un videito Déjenme saber En los comentarios Si les gustaría Tener un video Quizás Por lo menos Una vez a la semana Que sea así Como más íntimo Más privado Más conversando Y me gustaría Creo que hacer Un video Sobre La autoestima Los acoso Los acoso Los bullying Sufrimos Sufrimos Digo sufrimos Porque yo Soy super Yo soy la prueba Viviente De que el acoso Y el bullying Existen Simplemente Por el tema De los labios Es muy feo Muy triste Ver Los comentarios Que hacen las personas Y entonces Bueno Yo espero que Con este video Todas las que tengan Y todos los que tengan Dudas Entiendan un poquito Más El porqué De mis labios Sobre todo Bajo énfasis En los labios Porque Los labios Es lo que Más Me ataca Básicamente He sido eso He tratado De explicarles A las personas No porque Yo vivo Con el comentario De las personas Pero bueno Ya que hay Tanta opinión Y tanta diversidad Referente A mis labios Que mejor manera Que aclararlo Pero A las personas Que sé que también Que están mirando Este video Porque quizás En algún momento De sus vidas Se han sentido Mal O serán limitados En este caso A realizarse Alguna cirugía Por el que Dieron las personas Señoras Vivimos en En una sociedad Que constantemente Se supone Que vamos En progreso Pero En muchas ocasiones Vamos Involucionando Entonces Ustedes Tienen que hacerse Lo que les haga feliz Lo que ustedes Se sientan bien Persona que me están mirando Si quieres operarte Y crees que vas A sentirte mucho mejor Que vas a estar feliz Que vas a estar radiante Desfapanante Hazlo siempre Como ya les dije Al principio Busquen información Infórmense Tengan seguridad Tengan seguimiento Con la persona O el lugar Donde deseen Realizarse Cualquier operación Yo espero Que les haya gustado Bastante Me ha sentido Súper bien No sé realmente Cuando me eviten El video Que tiempo va a haber Pero ya casi es de noche Así que creo Que llevo un buen Tengo aquí Aquí dándoles Una pequeña charla Espero Que más que nada Nos hayan acercado Un poquito a mí Que les haya servido De alguna manera Que les haya influenciado De forma positiva Que hayan aclarado Sus dudas Que nada Que se hayan sentado Aquí un rato Como si estuviesen Conmigo En la sala De la casa Así que nada Videito Aclarando No dudas Sobre mis Retoques Sobre mis Cirugías estéticas Creo que lo abarqué Todo Le vi Con todo Muchísimas gracias Como siempre Para todos aquellos Que se quedaron Hasta el final Del video Déjame saber En los comentarios Que te ha parecido Déjame saber Si has tenido Alguna mala experiencia Si te gustaría O no te gustaría Operarte Todo lo que pienses Veme en los comentarios Y cógelo Como si fuese Tu rincón De desahogo También Si quieres Que siga tratando Sobre estos temas O tienes algún tema En específico O un tema En especial Que te gustaría Que habláramos Pues déjame saber También Aquí todo Es válido Así que nada Muchísimas gracias A todos Estoy súper feliz Este fue el videito Así que Como dicen Yo veo Que la mayoría De los youtubers Lo dicen Y obviamente Como yo soy una youtuber En ascenso Tengo que decir Yo Bueno Nada Si ya estás Hasta el final Del video Y lo has visto Pues déjame tu like Compártelo Coméntalo Y envíatelo A todo el mundo Para que las personas Se aburran Sostienen de verme Pero bueno Nada Vamos a llegar A esos 20 mil Que lo que queda Es un descalito Lo que queda es nada Y ya Este fue Un día Bueno un día más No Una charlita más Aquí en el vlog De Yuli Me gusta eso No hay vlog Pero no importa Es un video Igual fue yo Con el mismo tema De la física De la física De la física De la física